Bien, vamos a algo que ya les contábamos ahí en nuestro resumen. El gobierno descartó aplicar estado de sitio en la macrozona sur del país tras el grave atentado incendiario ocurrido ayer en Traillén, donde quemaron una escuela, una posta rural, una ambulancia, una iglesia también, una sede vecinal y tres vehículos particulares. Pese a esto, el Ejecutivo reconoció que este ataque tiene características terroristas. Vamos a conversar más al respecto. Nos acompaña para esto el delegado presidencial regional de la Araucanía, José Montalva. Muchísimas gracias, delegado, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. Hola, Carla, ¿cómo estás? Gusto saludarla. Bien, a ver, preocupados, una vez más, se encienden las alarmas, porque pese a que estamos con un estado de excepción constitucional, pese a que se han aumentado los niveles de seguridad en la Araucanía, no se logran evitar hechos así de dramáticos como el de ayer, con un ataque, además, a edificios, infraestructura, que va directamente relacionada con el bienestar de las personas y con una persona que queda herida, que es un paramédico, hay que intentar apagar las llamas. ¿Cómo califica ustedes del gobierno esta situación? Así es, Carla. La verdad es que esto ni siquiera es situación de guerra. Cuando hay una guerra, por ejemplo, no se atacan las postas, no se atacan las ambulancias. Bueno, en este caso sí, y estamos en el sector Añiñir, ahí donde se muestran las imágenes, este era como un centro cívico, en un sector rural, donde, como usted lo decía, estaba la posta rural, estaba la junta de, donde se juntaban los vecinos, la sede vecinal, estaba también una pequeña iglesia, estaba también la escuela, donde estudiaban 21 niños, hasta sexto básico, y también vehículos particulares de, principalmente, la familia del paramédico que vivía ahí. Este es un modelo de atención rural, donde el paramédico vive en la posta rural. Esto está alrededor de 35, 36 kilómetros del sector urbano en la comuna de Traiguén, o sea, bien, digamos, hacia el interior por el sector rural. Entonces, aquí, detrás de esa posta, detrás de esa escuela, hay organización, hay vecinos de comunidades que se organizaron para tener esa posta. Eso no llegó porque sí. Ahí, entonces, cuando se quema esto, también se quema, no solamente una infraestructura física, que lo más probable, que la recuperemos, de hecho, en 15 días se empieza a construir una nueva posta, y estamos trabajando ya en las soluciones para tener la nueva escuela. Pero lo que va a ser más difícil reconstruir es el símbolo que significaba esa escuela para ese territorio, el símbolo que significaba una lucha de tener presencia del Estado, de esos territorios, y sobre todo de esas comunidades. También, Carla, decirle que esas comunidades, la comunidad de Ñiñil y las comunidades del sector, están con la causa Mapuche. Están con que el Estado les pueda cumplir una deuda histórica. También están por el reconocimiento de derechos colectivos. También están por la educación con pertinencia. También están porque se les respete su cosmovisión y su forma de vivir. Pero también quieren progreso. También quieren salir adelante. También quieren educación, pero intercultural. Quieren vivir en un país donde respete un pueblo. Entonces, yo quiero ser muy claro en que a veces nos ponen en ese clivaje de que estos grupos de, a mi juicio, crimen organizado, estarían defendiendo una causa, ¿cierto?, de poder hacer que el pueblo, y a nombre del pueblo Mapuche. Y la verdad que no es así. Y esta es una clara muestra de eso. Ya, ahora, ya lo voy a preguntar por las causas, lo que está detrás, pero lo primero que se me viene a la cabeza cuando usted además hace tanto hincapié en la importancia que esto tiene, en la gravedad, en que se le quita la escuela a los niños, en que es un lugar donde, en el fondo, ha costado tener este nivel de progreso y se destruye todo. Mi primera pregunta o sentimiento es pensar en qué está fallando el Estado, cuál es la responsabilidad del gobierno de turno en este caso que no está pudiendo resguardar la seguridad para los vecinos. O sea, más allá de recuperar lo material, aquí hay también un trauma, me imagino a sus niños que no pueden ir al colegio. Bueno, ¿le está fallando el Estado a los vecinos o no? Bueno, mire, mientras haya un solo hecho de violencia en la región o en cualquier parte de Chile, obviamente que el Estado tiene que hacer todo para que eso se resuelva. ¿Y está haciendo todo el Estado? Está haciendo todo el Estado y tiene que hacer mucho más. Entonces no está haciendo todo. Porque si está haciendo todo no le quedaría espacio para hacer mucho más. Usted me dice que queda espacio para hacer más. Pero Carla, claro, yo creo que si lo vemos y simplificamos esto siempre va a ser ¿está bien o está mal? ¿Está sí o está asá? Pero yo creo que hay que ir un poquito más profundo, Carla. Este es un conflicto que se arrastra hace muchos años y que tiene expresiones violentas hace también muchos años. Yo diría tres décadas, casi tres décadas. Entonces decir, oiga, bueno, esto se va a resolver de un día para otro, yo le aseguro que no. Esto es imposible resolverlo de un día para otro. ¿Esto se va a resolver solamente con un despliegue militar y de carabinero en todo el territorio? Tampoco. Sería mentirle. Y sería mentirle a la gente que exista alguna posibilidad de que esto se resuelva como se resuelve algo con magia, digamos, con una varita mágica. Esto no es así. Entonces tenemos que construir un plan sofisticado para abordar no solamente lo que está pasando, sino también lo que va a pasar cuando vayamos teniendo resultados. Hoy día, Carla, tenemos un 200% de incremento en detenciones a personas vinculadas a la violencia rural. De hecho, es difícil no vincular este hecho con detenciones que están vinculadas a violencia rural. También decirle, Carla, que nunca antes habíamos tenido tantos detenidos. Ahora, usted me preguntará, bueno, ¿es suficiente? Claro que no es suficiente porque siguen habiendo hechos, pero estos hechos son en distintos lugares donde se estaban dando antes. Las mutaciones que se han dado respecto al trabajo que hemos tenido de ir incautando material que servía para el robo de madera, en ir dejando a personas a disposición de la justicia que tenían que ver en bandas dedicadas al robo de madera, también ha hecho que este tipo de delitos vayan mutando no solamente la forma, sino que los lugares. Hoy día, estos lugares ya no son en la industria forestal, solamente, sino que también son vecinos, son vecinos del sector rural que están, que viven en comunidades de territorio indígena de potas. Entonces, tenemos que también ir adecuando la legislación para perseguir estos delitos. En junio recién de este año entró en vigencia el delito de asociación criminal que entrega nuevas facultades al Ministerio Público para poder investigar este tipo de delitos. Como lo hace, por ejemplo, con la ley 20.000, ahora se va a poder usar esa estrategia y técnica investigativa en este tipo de delitos y esperemos también tener resultados, porque detrás de este delito, detrás de este atentado gravísimo, criminal y de carácter terrorista, hay una firma y esa orgánica debe ser investigada porque usted bien sabe el derecho penal llega cuando el atentado ya se cometió, pero tenemos y necesitamos que el derecho penal tenga resultados para que esas personas no hagan esto y no quede impune, digamos. Y tiene resultados porque leo que el gobierno se querella por este masivo incendio ahí en Traillén, como muchas veces el gobierno se querella en algunas materias, la pregunta es si esas querellas sirven para algo finalmente. Pero mire, hemos tenido, como le decía, 200% de incremento en detenciones por delitos o más bien personas vinculadas a delitos o siendo investigadas por delitos de violencia rural. entonces hay resultados. En octubre del año pasado se detuvo en situación de flagrancia a cinco personas con fusil que eran pertenecientes de orgánicas también después de hacer dos atentados. Entonces, claro, decir que no hay resultado es también desconocer la realidad que nos falte mucho por hacer sin duda, pero de que han habido resultados, o sea, nadie podría desconocer las detenciones o los operativos exitosos que se han tenido en relación al robo de madera. Nadie podría desconocer las detenciones que han habido a personas participantes de cierta orgánica. Las condenas asociadas, por ejemplo, a delitos contra carabineros o contra personas que están ejerciendo el trabajo digamos de policial. Entonces, de que no hay condenas, de que no hay detenidos, eso no es verdad. Yo solamente le cuento hechos. Delegado, perdón, es que yo tengo la impresión de que la discusión es otra, porque ni yo he sostenido en esta entrevista que no se haya hecho nada, ni creo que nadie haya dicho que no se ha hecho nada, y ha habido un avance conjunto que tiene que ver con un estado de excepción que al principio el gobierno no quería, que después se abrió esa posibilidad, incluso yendo en contra de algunos de los sectores de la propia coalición de gobierno y ahí hay un avance, se legisló en temas que no se había legislado, había habido mucha resistencia al robo de madera y otros más, yo creo que nadie, y me parece que no es la discusión hoy día, o no parte la discusión diciendo que no se ha hecho nada, evidentemente se ha hecho algo, por algo estamos con un estado de excepción. La pregunta y a lo que quiero apuntar un poco es la discusión que hoy día se instala después de lo de ayer y otros atentados graves tienen que ver con cuánto espacio más tiene el Estado para hacer algo en materia de seguridad y ahí hay parlamentarios sobre todo de oposición que plantean un estado de sitio, usted me decía que el Estado está haciendo muchas cosas pero que todavía tenía mucho más que hacer. ¿No es entonces hora de subir un peldaño más en este sentido y tener un estado de sitio y si no lo es, ¿por qué? ¿Por qué el gobierno se niega que sabemos que la postura es no ejecutar esa medida? Carla, yo no le he dicho en ningún momento y quizás me expresé mal o se me entendió mal que usted haya dicho que no se ha hecho nada, pero sí efectivamente hay gente que dice mire, es que aquí no hay detenido, acá, y la verdad es otra, entonces me gusta aclarar esa materia y desde el punto de vista no es solamente de gobierno, el Estado ha tenido un avance y creo que es un camino correcto ir adecuando legislación para perseguir delitos que son específicos, que son distintos, que tienen ciertas características que desde el punto de vista investigativo no han sido eficientes, uno de ellos por ejemplo es lo que se ha comprometido el gobierno de tener una ley antiterrorista que cumpla con las garantías de derechos humanos pero que además sea más eficiente para perseguir este tipo de delitos, o sea, una cosa, cuando usted me dice qué soluciones hay que tomar, cuáles son los nuevos peldaños que hay que subir, uno de ellos es adecuar una legislación para perseguir los delitos que se llevan a cabo en este tipo de situaciones, digamos, o los delitos que se llevan a cabo en nuestra región, entonces, ese es un lugar que hay que avanzar, otro lugar que hay que avanzar, si usted me pide subir un peldaño, es en materia de que este tema y llegar a la convicción de que este tema no es solamente seguridad, aquí vamos a tener que avanzar también en solución de un conflicto que se arrastra por muchos años y eso alguien diría bueno, pero ¿qué tiene que ver con los delitos? no, es que no tiene que ver pero aquí tenemos que avanzar en las tres materias porque cuando hay legitimidad del Estado en todo el territorio es mucho más fácil también perseguir a quienes no creen en la democracia, a quienes están sosteniendo que el Estado es un enemigo, eso nos tenemos que hacer cargo. Ya, pero delegado, yo ahí entiendo que eso está pasando, digamos, hay una comisión hoy día para la paz y el entendimiento, se está buscando escuchar a todos los actores, llegar también a atender el fondo, yo no sé si hoy día alguien desconoce que hay un fondo también y se han hecho esfuerzos con mayor o menor éxito en los gobiernos anteriores, se ha tratado de tener una política de evolución de tierras que hasta ahora no ha sido suficiente, bueno, en fin, ese es el tema de fondo, yo totalmente de acuerdo, entiendo que el gobierno lo está abordando pero muchas veces lo que apremia y en este caso me imagino a esos vecinos que hoy día se quedaron sin posta, sin escuela, sin autos en el caso de ellos con una persona quemada es poder vivir seguros, ¿no? Por supuesto, o sea, dentro de las prioridades sin duda que está el derecho a vivir tranquilo, a sentirse seguro y en eso tenemos que trabajar haciendo coordinaciones específicas de estar en los distintos lugares y en eso estamos trabajando con el jefe de defensa nacional GEDENA, digamos, para poder abordar esta materia pero cuando usted me dice específicamente qué escalones hay que subir yo creo que uno muy importante es el tema legislativo, el tema de llegar con, por ejemplo, cuando decimos, mire, la inversión del Estado en los territorios necesitamos avanzar con inversión habilitante, ¿por qué? Porque cuando tenemos mejores caminos, cuando tenemos mejor conectividad, cuando tenemos mejor, también tenemos más seguridad, entonces, cuando una persona no tiene señal es difícil poder llamar a carabineros, difícil poder llamar a bomberos, también tenemos que avanzar, entonces yo también me pregunto, bueno, y eso yo le he pedido también a la SUTEL que podamos ver ese tema, qué compañías no están cumpliendo con su obligación de tener señal en ciertos lugares y en ciertos lugares también he hecho una reunión para poder abordar esa materia, es sumamente importante para el tema de la seguridad, la conectividad y en muchos sectores rurales, sobre todo los que ahora se están llevando a cabo este tipo de delitos, necesitamos una mejor conectividad y lo otro, Carla, mire, nosotros hicimos hace una semana, la prensa no lo cubrió mucho, no hubiese gustado que le ocurriera mucho más porque es un tema muy importante y tiene relación con esto, es la exclusión escolar, hay niños y niñas que muchas veces quedan excluidos de la escolaridad de asistir a clase y eso hace que estén mucho más vulnerables a que estos grupos puedan ir convocando muchas veces detrás de este tipo de hechos hay niños de 17 de 16 años que han sido que se han excluido del sistema escolar entonces tenemos que volver a estar en los territorios que volver a tener presencia del Estado cuando el Estado sale de esos lugares entra el crimen organizado entonces creo que eso es muy claramente cuando no está el Estado se presta para el crimen organizado y cuando el crimen organizado empieza a abordar redes dentro de los sectores rurales también es más difícil entonces eso no lo vamos a arreglar solamente con seguridad hay que avanzar sin duda hay que poner todo y cada una de las capacidades del Estado en abordar esa materia de seguridad preventiva y también persecutoria pero también hay que abordar esta otra arista y tenemos que caminar y mascar chicle porque si dejamos solamente en manos de la seguridad no vamos a resolver el problema ¿por qué? porque Carla el derecho penal siempre llega tarde siempre llega cuando el delito ya se ha cometido acá hemos tenido hechos de violencia que han sido dentro de sectores dentro de la dentro del sector rural la otra vez un niño le dispara presuntamente a otro niño y muere digamos y ahí era imposible esto fue intramuro en sectores privados entonces también tenemos que bajar los niveles de violencia en general y eso también es con presencia del Estado ya pero aquí hay un emplazamiento directo de algunos parlamentarios y usted no me lo ha contestado que piden un Estado de sitio mi pregunta es ¿por qué la negativa del gobierno? ¿qué les parece esa medida o cuáles serían los inconvenientes de una medida como esa? ayer de hecho había parlamentarios de oposición que llamaban a los militares a tener un poder real en la zona o sea estos parlamentarios la mayoría de oposición insisto considera que el Estado de excepción se queda corto usted partió diciendo que esto era más que una guerra digamos yo no sé Carla ¿qué medida específica del Estado de sitio nos va a colaborar en esta materia? yo no tengo la medida específica que nos va a colaborar no sé cuál ¿con eso vamos a tener mayor presencia? no es así ¿qué es lo que vamos a lograr que no podríamos lograr con este Estado de excepción amplio que tiene hoy día el ejército para abordar esta materia? me gustaría saber qué medida específica concreta pero porque el gobierno lo ha señalado no está cerrado a ninguna herramienta que entregue el derecho para abordar esta materia pero también yo responsablemente le pediría a los parlamentarios que están señalando eso que qué medida concreta específica estoy dispuesto a conversar con quien sea y como gobierno estamos dispuestos ayer uno de los parlamentarios mellado decía que por ejemplo se podría generar toque de queda entiendo que también se permitiría hacer allanamientos sin una orden judicial me imagino que va por ahí el avance eso no lo he escuchado lo del toque de queda ayer se dijo explícitamente Carla el toque de queda lo tuvimos para el tiempo de los incendios y la verdad es que después los mismos sectores los mismos algunos parlamentarios también y las mismas comunidades de estos sectores pidieron que se levantara el toque de queda entonces y también hubo o sea si usted me dijera que el toque de queda por arte de magia va a lograr que no haya ningún tipo de delito hoy día yo diría que no es ya me queda claro entonces que considera en el fondo que sería una medida ineficaz o que no contribuiría aún más sobre el estado de excepción que rige hoy antes de despedirlo perdón yo lo que digo es que qué medida podríamos hacer que hoy día no podamos hacer la podríamos hacer con estado de excepción o sea cuál sería la utilidad yo no digo que yo no digo o sea lo que estoy diciendo es cuál sería la utilidad no tengo los antecedentes y a mí ningún parlamentario con quien hablo de forma más o menos directa y permanente y estoy en mi teléfono siempre abierto para que me puedan llamar me diga qué medida en particular nos entregaría el estado de excepción y que hoy día no se puedan llevar a cabo ya delegado antes de despedirlo porque ya se me da el tiempo le quería preguntar por una situación que entiendo está ocurriendo a esta hora con familiares de una persona que está detenida que tendrían tomada una dependencia de la municipalidad de Ercilla no sé qué antecedentes tiene de eso lo que yo leo al menos es que es una persona que tiene cinco penas que fue condenada a 20 años de cárcel y que habría familiares de esa persona que se han tomado la municipalidad ¿cómo califica usted eso? porque también este atentado que vimos en Traigén terminó con esta pancarta donde lo que se pedía es siempre esta libertad para los presos mapuche el traslado a raíz de la situación que se dio el día de la elección donde se tomó rehenes o se secuestró a los gendarmes ahora está otra medida de presión en una municipalidad no sé qué antecedentes tiene ¿cómo lo califica? Bueno Carla efectivamente gran parte de las situaciones que han ido ocurriendo tienen algún grado relación con decisiones judiciales con decisiones que tienen que ver con el devenir digamos de procesos penales que se están llevando a cabo desde personas que están privadas de libertad hasta condenas que llevan a cabo el poder judicial digamos ahora respecto de lo de Ercilla justamente cuando estábamos hablando me estaba llamando por teléfono y estoy en plenamente contacto ahí con el alcalde así que no me gustaría poder decirle hoy día una opinión respecto a un tema que no conozco en detalle y que en los próximos minutos voy a saber qué es lo que ahí está pasando efectivamente pero yo en general señalarle que siempre las medidas de presión las medidas de fuerza no son las que en una democracia permiten resolver los problemas la democracia excluye la violencia y eso hay que entenderlo independiente la demanda que haya detrás independiente de lo que se diga nunca nunca por principio puede la violencia ser un método para resolver problemas en democracia porque así no nos entendemos así lo único que hacemos es distanciarnos es generar más violencia y no resolver los problemas bien pues le queremos agradecer delegado presidencial de la Araucanía José Montalva por haber conversado con nosotros esta mañana mirando con harta atención lo que siga pasando en la zona ojalá con más tranquilidad este y los próximos días que le vaya muy bien que tenga un buen día muchas gracias Carla que estén muy bien nos vemos